Carlos Romero Hicks, el ex presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, así como también nos acompaña el senador César Octavio Pedroza Gaitán, quien es el secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores con Europa. Sin duda este encuentro es de lo más relevante, ya que se da en el marco de reformas muy profundas que están surgiendo en nuestro país. Sin duda esta Cámara de Senadores en estos dos años de trabajo ha logrado lo que no se había realizado en muchos años, en muchas décadas. Reformas como la reforma en telecomunicaciones, la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma financiera y por supuesto también la reforma energética, de donde por supuesto que podemos aprender muchísimo de los alemanes, sobre todo en materia de energías alternativas, algo mucho muy importante. Está también por empezar la discusión de dos leyes que tienen que ver con temas de la mayor importancia para nuestro país. Uno de ellos es el tema del combate a la corrupción y el otro el tema de la transparencia. Para nosotros Alemania por supuesto que siempre ha sido un referente en materia de derechos humanos, han sido clave en este importante tema, no solamente a nivel regional, no solamente a nivel de Europa, sino a nivel global y lo sabemos. Entonces yo creo que este encuentro nos va a permitir el poder tener intercambio de experiencias tanto en este importante asunto que son los derechos humanos, como el tema de energía renovable, como el tema del cuidado al medio ambiente, como el tema por supuesto y lo reitero de los derechos humanos, que es sin duda una de las discusiones en donde tenemos que trabajar mucho más de fondo en nuestro país. Decía yo que este encuentro será un momento clave en virtud de que, como ustedes lo saben, está en revisión el acuerdo global que suscribió nuestro país hace ya algunos años con Europa. Un acuerdo global que es único, es de lo más importante que ha firmado nuestro país con un continente, en este caso con la Unión Europea, con 28 países, y que está sustentado en tres pilares principales. El tema del diálogo político, el tema de la cooperación y por supuesto el tema económico. Alemania se ha constituido como el principal socio de la Unión Europea para con nuestro país. Hay inversiones de la mayor importancia, hay empresas de la mayor relevancia que están procurando alrededor de 120 mil empleos en México, con una presencia de aproximadamente 1.300 empresas, 23 mil empresas en nuestro país. Y estoy seguro que encuentros como estos van a ayudar a que podamos seguir fomentando el tema tanto comercial como económico como cultural, en fin, seguir estrechando las relaciones. Voy a dar paso a que puedan presentarse mis compañeros para poder iniciar en un momento más el diálogo político. Nuevamente sean todos bienvenidos, es un placer tenerlos aquí. Señor diputado, por favor. Muchas gracias por esta bienvenida. Estamos muy felices después de una delegación del Parlamento del Estado de México en septiembre de México en septiembre de 2013. Ahora podemos hacer la visita opuesta aquí nosotros en México y podemos conectarnos con las pláticas que ya hicimos en Berlín. y quisiéramos agradecer, sobre todo, que nos dan hoy la oportunidad de hablar a nivel nacional con ustedes. Nuestra delegación, el señor Graham, que es vicepresidente, es un político de la derecha, perdón, de cuestiones jurídicas, también es miembro de la legislación y es miembro de la facción de la CDU, del partido CDU, Juncker, también es un miembro de la CDU, a nivel de un experto en cuestiones de seguridad y el yauch de la fracción SPD. Se refiere sobre todo a cuestiones internas, manejo de recursos internos. Si el Parlamento no le da dinero, si el gobierno no le da dinero al Parlamento, entonces es difícil actuar. Y la señora Clara Hermann de la facción de los Verdes, que también se ocupa de cuestiones económicas y políticas internas. Podemos trabajar con las relaciones de muchos años que tenemos entre ambos países y estamos muy contentos que, como Berlín y como capital de Alemania, tenemos una asociación desde más de 20 años con la Ciudad de México y queremos estos contactos, también los queremos extender aún más a nivel parlamentario. Ustedes ya hablaron hace poco, lo que nos junta entre las dos naciones es la colaboración económica, la colaboración cultural. En relación a las dos ciudades, en todas partes del mundo, tenemos que arreglar las preguntas cómo vamos a vivir en el futuro, porque pronto vamos a estar en una situación donde la mayoría de las personas viven en ciudades, sobre todo con el problema en relación a México DF y México, Berlín, es una ciudad pequeña comparado con el Distrito Federal, pero las preguntas de cuestiones del tráfico, el manejo de la basura, del manejo del agua, el espacio para vivir, que se puede pagar, todas estas cuestiones, son asuntos que nos ocupan mucho en ambos países actualmente. Por lo tanto, el intercambio me va a dar mucho gusto y les agradezco mucho por la amistad, por la amistosa bienvenida que he recibido desde el primer día en esta ciudad y nuevamente a mis agradecimientos. Muchas gracias por sus palabras y por supuesto que vamos a estar muy atentos a poder tocar cada uno de estos temas, ya que significan para nosotros, insisto, de una relevancia mucho, muy importante. Vamos a pedirle a nuestro amigo el senador Juan Carlos Romero Hicks que pueda comentarnos algo, sobre todo él es un experto, una gente muy comprometida en el ámbito educativo y como ustedes saben ya hay una experiencia, un primer plan piloto que se está viendo en nuestro país de lo que es educación dual, que nos interesa muchísimo, se pueda desarrollar para que los conocimientos adquiridos en la academia, los conocimientos adquiridos en las instituciones educativas puedan ser puestos en práctica inmediatamente. Ya en nuestro país hay un primer ejemplo de esto y le voy a hacer el uso de la palabra al senador quien es experto en temas educativos. Adelante, senador. Muy buen día. Bienvenidos al Senado de la República. En el tema educativo México tiene muchos retos, cobertura, calidad, equidad, pertinencia y sabemos que todos los países del mundo y sin duda Alemania es uno de ellos que han logrado éxitos para su desarrollo social y económico han podido hilar una cadena de educación, ciencia, tecnología e innovación. Cuando pensamos en Berlín pensamos no solamente en su historia, su tradición, sus personas maravillosas que han vivido épocas muy difíciles y que hoy se han dado los sueños y las esperanzas de la libertad. Y si hay algún espacio en el mundo donde la libertad florece es el espacio universitario, es donde la utopía se convierte en realidad, es donde los jóvenes llegan con sus sueños, sus esperanzas para poder construir su proyecto de vida y siempre en el espacio universitario hay un antes y un después. Para México los temas de educación, ciencia y cultura son muy importantes y hoy vivimos una sociedad globalizada en donde nadie tiene todo el conocimiento ni es plenamente autosuficiente. Es la complementariedad de tareas la que nos va a llevar adelante. Entonces quisiera enfatizar solamente tres puntos. El primero es el intercambio universitario y México tiene la fortuna de tener una cantidad importante de becarios en Alemania. Sin embargo, en sentido inverso no podemos presumirlo mucho. No hay muchos alemanes estudiando en México. Segundo es lo que se refería el senador Rablindanat al respecto del modelo de la educación dual. La educación tiene que ser pertinente y en la medida en que incida en la vida cotidiana tendremos mejores condiciones para todos. Y en el modelo educativo es algo que tenemos que aprender mucho. El segundo tema es el modelo educativo. Sin duda que ustedes han desarrollado en el modelo dual mejores condiciones porque entonces la empresa se convierte en una extensión de la escuela y la escuela se convierte en una propia extensión de la empresa. Y no es para inhibir el conocimiento solamente en las partes técnicas, es para formar personas. Y uno de los grandes aspectos pendientes es la educación en valores, en actitudes, en competencias, que significa tener personas diferentes. Y finalmente un comentario preliminar tendría que ver con el aspecto de la innovación. Las economías del mundo tienen un motor económico fundamental a través de la innovación. Y lo que ustedes han hecho de innovación es digno de ser considerado para poder ser enriquecido. Vengo de una entidad federativa que es Guanajuato y hay una inversión alemana muy significativa, particularmente en el sector automotriz. La innovación entonces se convierte en esta fórmula para poder seguir avanzando. Muchas gracias. Y le damos muchas gracias al senador por su participación en este importante tema. Y le damos la bienvenida a la senadora Gabriela Cuevas Barón, quien es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Bienvenida senadora. Y vamos a pedirle que también nos pueda dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias al senador Rabidranath Salazar, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para Europa. Me da muchísimo gusto poder por fin estar aquí, como seguramente se habrán dado cuenta en su visita. Nuestra ciudad de México tiene un lado traicionero y es el tráfico. Y bueno, habrá mucho que aprender del desarrollo urbano europeo y especialmente el que se ha dado en Alemania. el desarrollo y el transporte público que se ve en Alemania y especialmente en Berlín. Así que celebro especialmente esta reunión. Quiero agradecerle al diputado Ralph bailando, espero pronunciarlo bien porque todavía no he tenido la oportunidad de aprender alemán. Presidente de la Cámara de Diputados de Berlín de la República Federal de Alemania y a su honorable comitiva, el que nos acompañe en el día de hoy aquí en el Senado de la República y en estas comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa. Para nosotros aquí en México Alemania es un socio y es también un amigo. Es nuestro principal socio comercial en Europa, pero también es un país del que hemos tenido pues un importante apoyo que esperamos seguirlo recibiendo con quienes intercambiamos tecnologías y hasta iniciativas de ley. Hemos estado trabajando en los últimos meses junto con la Embajada Alemana en México una propuesta para incorporar de una manera más profunda en nuestra legislación la educación dual. Así que también ahí hay una fuerte amistad que como ven no se queda nada más en lo comercial y claramente hay mucho más que podemos trabajar juntos. La relación entre México y Alemania es una relación con mucho potencial es una relación en la que tenemos mucho por trabajar y que ver hacia adelante. A mí algo que me parece ejemplar de Alemania y debo decirlo es la capacidad para trabajar y asimilar distintas culturas y trabajar dentro de Alemania. Hoy vemos en Alemania pues un importante número de tiendas o restaurantes de kebabs vemos también distintas expresiones sociales religiosas culturales pero todas están dentro del mismo marco legal dentro de un mismo orden y unidad nacional y esto lo que deja ver es que esos discursos un tanto xenófobos y discriminatorios no deben tener cabida porque hay ejemplos donde sí funciona y donde sí puede haber una asimilación cultural dejando lo mejor de cada una de esas expresiones en la construcción de un proyecto de país también me parece sorprendente y debo decirlo que tuve la invitación de la Conrad Adenauer hace unos meses para visitar Alemania en octubre del año pasado y pues algo que sin duda sorprende es el fortalecimiento que ha tenido Alemania dentro de la región europea y dentro del mundo y eso no podemos pasarlo por alto porque se ha convertido en un ejemplo un país que quedó devastado tras una guerra que hace pocos años tuvo un proceso de unificación donde uno de los valores importantes ha sido la solidaridad y existe la posibilidad de financiar desde lo federal aquellas localidades que no han sido tan favorecidas y donde se ha buscado tener también la posibilidad de generar mayor bienestar y una de las reformas que más llamó mi atención durante esa visita fue la legislación sobre salario mínimo que acaba de impulsar Alemania y es algo que en México tanto el PRD como bueno las izquierdas como el PAN partido en el cual milito hemos estado impulsando en los últimos meses incluso me atrevería a decir ya ya se juntan dos o tres años al respecto no ha podido avanzar existen grupos poderosos que se oponen a que exista un mejor salario mínimo en México y si lo vemos en términos globales o en términos digamos más estandarizables en el mundo México tiene el salario más bajo de todos los países de la OCDE si lo vemos incluso a nivel mundial y ponderamos el salario mínimo en México por productividad México tiene la mano de obra más barata del mundo y no es algo para estar orgullosos así que yo sí quisiera y aprovechando la perspectiva local que tienen ustedes que siempre da un contacto mucho más directo con la ciudadanía yo sí quisiera preguntarles cuál ha sido su experiencia en Berlín sobre esta legislación en materia de salario mínimo cómo convertirla en una oportunidad social y un desarrollo más importante para las personas que más lo necesitan y que no se convierta en un aspecto inflacionario como muchos han querido señalarlo en México y me parece de manera equivocada una vez más le reitero la bienvenida aquí a México a este Senado de la República aquí nosotros en México que nos gusta ser muy hospitalarios siempre decimos esta es su casa y también lo decimos a quienes nos visitan desde fuera este Senado de la República es su casa siéntanse como en su casa sean bienvenidos hoy y siempre muchísimas gracias a la Senadora Gabriela Cuevas por sus palabras pues bien si les parece ya están dos temas de inicio muy importantes sobre la mesa el tema educativo tocado por el Senador Romero Hicks donde sobre todo el tema de la educación actual nos interesa muchísimo para poder ahondar en ese asunto y el otro tema que es el de salarios mínimos que justamente es un tema que se está discutiendo también en este momento en nuestro país y donde vale la pena decirlo hay puntos de interés común de los distintos partidos es decir tanto la derecha como la izquierda vemos con muy buenos ojos el que se pueda reformar el sistema de salarios mínimos en México porque verdaderamente no cumplen con lo que debiera que es el poder cubrir las necesidades básicas de un ciudadano en cuanto a comida en cuanto a vestido en cuanto a lo básico y en ese sentido creemos mucho muy importante que se pueda retomar ese importante asunto hay grupos de interés como ya se ha mencionado obviamente que no quisieran que se cambiara sin embargo para nosotros sería muy interesante el conocer la experiencia de ustedes para poder realizar esta importante reforma entonces en ese sentido vamos a dejar abierto para que podamos seguir tocando estos temas y otros más que ustedes consideren pertinentes muchas gracias bueno agradezco mucho la bienvenida y la introducción también por favor permítenme hablar acerca de los dos temas la educación dual y la educación del salario mínimo hago algunos comentarios que también van a ser reforzados por el miembro de la comisión de mi comisión o también quizás tengan opiniones diferentes porque hay diferentes posiciones en este contexto una antes en relación al salario mínimo muchos años tuvimos discusiones en relación a este tema en Alemania porque porque por muchas décadas en la República Federal de Alemania tuvimos muy bien una situación muy buena que los salarios se hicieron por medio de sindicatos y de los conjuntos de las empresas que dan el trabajo y una una y se se entendió una una salario mínimo como una ingresión a esta a este sistema que teníamos establecido porque llegamos finalmente a la necesidad de introducir un sueldo mínimo y de realizarlo políticamente de implementarlo esto tuvo una causa sobre todo en el lado este de nuestro país después de la transformación de la reunificación alemana en lo ancho del país en muchos ámbitos de la economía no teníamos empresas organizadas a nivel de sindicatos y muchas empresas no se habían organizado en asociaciones no tenían la organización que tenían una estructura de tarifas que podía sostener la situación y esto produjo que el ámbito donde se pagaban salarios mínimos se hizo cada vez más grande y esto fue finalmente por esta presión entonces de ahí surgió el debate acerca del sueldo mínimo que existe solamente desde enero de este año y por lo tanto no podemos decir finalmente qué repercusiones va a tener a largo plazo yo yo no creo que tenga que ver con una inflación tenemos en la república federal de alemania tenemos tasas de inflación bajas y si vamos a perder puestos de trabajo esto no ha ocurrido hasta la fecha donde tenemos que trabajar más tiene que ver con la exactitud alemana con la profundidad como trabajan los alemanes quieren arreglarlo todo la administración para pequeñas empresas es quizás demasiado grande o muy grande y estoy seguro que en los próximos años necesitaremos alguna modificación en cuestiones menores para que esto funcione bien en relación de la educación dual esto es una de nuestras fortalezas económicas porque además de la educación académica tenemos en este sistema la seguridad que técnicos salen con un nivel bastante alto que para una industria moderna y también para un futuro de una sociedad moderna son necesarios pero también aquí es necesario en el sistema de la dualidad que tengamos por un lado la competencia del Estado en relación a la educación universitaria o de escuelas y también en Berlín las escuelas profesionales en los últimos años han retrocedido un poco en relación a su importancia y los tenemos que sacar de esta situación y por el otro lado necesitan más empresas también empresas pequeñas que ofrecen lugares de trabajo para que los jóvenes puedan simultáneamente en la empresa y en la academia o en la escuela ser educados y los jóvenes hoy en día darles una idea cual puede ser o que esto puede ser la perspectiva porque solamente académicos no resuelven los problemas que tenemos jóvenes también tienen que ser entusiasmados de buscar su futuro en un sistema de este tipo que también da la oportunidad de independizarse más adelante esta es una tarea con la cual nos tenemos que ocupar más en el futuro esto como un comentario acerca de estas cuestiones si me permiten a nombre del presidente dos pequeños comentarios en relación al salario mínimo quisiera hacer unos comentarios porque hemos tenido una discusión por años y finalmente los dos grandes partidos SPD y CDU han arreglado la situación porque las condiciones económicas son actualmente tan buenas como no fueron desde fines de la segunda guerra mundial tenemos muy poco desempleo a nivel europeo tenemos excelentes resultados de las empresas y estamos ganando buen dinero y por lo tanto también era más fácil que parte de este dinero tiene que sea una mejor remuneración también las cuestiones sociales también los conservativos dijeron realmente un hombre debe ser capaz de vivir del trabajo de su trabajo y no depender del estado y todo esto ha conducido más a la economía y menos al estado y esto es un argumento principal yo estaba por años estaba yo muy escéptico en relación si un salario mínimo da algo y yo también pienso como el presidente que una evaluación final la podemos dar en tres o cuatro años pero creo que la sobre burocratización de esta ley es un problema aún en pequeñas empresas hay que ser listas cuántas veces el trabajador ha sido trabajado esto tiene que ser firmado entonces se producen documentos y más documentos que la burocracia tiene que controlar y yo no creo que la burocracia puede controlar todo esto pero lo esencial es que después de una larga lucha política ha sido posible de establecer un sueldo mínimo y hay todavía detalles que se tienen que mejorar pero también ahí yo creo que esto se va a arreglar con el tiempo muy bien muchas muchas gracias el senador Manuel la agricultura y ganadería del senador de la república así como también el senador víctor salinas balán quien es secretario de la comisión de europa que también nos acompaña sean bienvenidos bien pues daría ahora el uso de la palabra a la senadora Luz María Beristain para que también nos pueda comentar acerca de estos importantes temas pues muy contenta de que estén ustedes aquí Berlín es un es un ícono no sólo en Europa en el mundo ustedes fueron capaces de transformarse a sí mismos de resurgir como el ave fénix de entre las cenizas resurgieron para hacer lo que hoy soy una gran potencia yo fui testigo en 1985 de la de cómo dejaron la catedral semidestruida para siempre tener presente los horrores de la guerra para siempre tener presente lo que sucedió ahí para que nunca más vuelva a pasar realmente yo admiré mucho esa eso que ustedes hicieron dejar la catedral ahí semidestruida como un símbolo de algo que ustedes sufrieron mucho y que no quieren nunca más volver a sufrir y en aquel entonces todavía estaba Berlín Oriental Berlín Occidental el famoso muro que también tuvieron la capacidad ustedes de echar abajo por lo tanto nosotros respetamos mucho valoramos mucho admiramos mucho esa capacidad que los berlinenses que los alemanes han tenido de construir esa sociedad en la que ustedes viven que fue a partir de mucha destrucción y que hoy es una sociedad muy poderosa pero como dijo aquí el presidente la gran fortaleza de esa sociedad es la educación eso es un tema que nosotros los mexicanos tenemos que insistir tenemos que insistir tenemos mucho que aprender de ustedes estamos contentos de que nos reunimos cada dos años con ustedes para analizar los temas de cambio climático yo soy la secretaria de la comisión de cambio climático la senadora Silvia Garza es la presidenta una senadora que es bióloga muy activa muy movida que está en todos los temas mañana inicia un foro para analizar la construcción del aeropuerto que precisamente ella ha promovido porque ella es una mujer preocupada y ocupada en el tema del cambio climático así como su servidora y como todos los que estamos aquí en el senado nosotros hemos admirado mucho como ustedes han estado transformando los edificios públicos en edificios verdes realmente es muy admirable su servidora metió una iniciativa en ese sentido para que en México empecemos a hacer lo mismo que ustedes transformar los edificios públicos para empezar en edificios verdes y a partir de ahí se vaya dando la multiplicidad de este efecto en toda la urbanización ustedes han estado apoyando con algunos fondos para implementar proyectos tanto de la sociedad como del gobierno en materia de cambio climático el último fondo que pusieron es de 185 millones de euros la verdad que estamos muy contentos de trabajar con ustedes en materia de cambio climático hoy por hoy si de algún país podemos aprender en ese sentido en los avances y los progresos del cambio climático es de ustedes y nos llena de gusto poder generar esta cooperación este intercambio este diálogo son bienvenidos nuestras relaciones iniciaron en 1879 tenemos ya más de más de 100 años de relaciones fueron ligeramente interrumpidas en el periodo de la guerra pero inmediatamente después se volvieron a restablecer tenemos mucha historia con ustedes y tenemos una gran necesidad de generar una mayor cooperación de poder importarles de poder venderles más cosas ustedes de generar un balance más más equilibrado en la balanza comercial ustedes nos nos venden muchas cosas y méxico también tiene que subir el nivel de las ventas para generar un equilibrio en este intercambio comercial y para que a todos nos vaya bien así como ustedes lucharon para que a su pueblo a sus ciudadanos les vaya mejor con los salarios igual nosotros en este momento estamos luchando los de izquierda yo represento al partido de la revolución democrática que es de izquierda y los de derecha como la presidenta de esta comisión de relaciones exteriores Gabriela estamos juntos unidos luchando porque creemos que se necesita en esta sociedad de consumo generar un mayor una mayor capacidad de compra porque entonces la economía se va a incentivar y nos vamos a ir todos para arriba eso está claro muy bienvenidos muchas gracias por estar aquí compañeros y ojalá y estas reuniones se sigan dando frecuentemente porque el pueblo de Berlín y el pueblo de México somos hermanos desde 1879 muchísimas gracias a la senadora por sus palabras sin duda las relaciones de nuestro país con la república federal de Alemania datan ya de hace más de 100 años y hay una contribución muy importante que hizo Alexander von Humboldt sobre todo el tema educativo que es uno de los temas que más nos interesan y él tenía una frase que decía si sólo pudiera llamar paraíso a un lugar del mundo este sería México lo cual nos llena de orgullo y lo comento porque la senadora viene precisamente de una parte del paraíso que es del estado de Quintana Roo ahí en Cancún que es un sitio maravilloso donde por cierto debo decir que el incremento en materia de turismo ha sido importante sobre todo con los países europeos particularmente Alemania ya ha abierto vuelos que van directamente hacia la ciudad de Cancún esto es reciente antes solamente llegaron a la ciudad de México bueno eso habla del interés que ha despertado este importante sector también que es la industria del turismo a nivel mundial y particularmente en Europa y muy particularmente con nuestros hermanos alemanes pues bien si alguien gusta hacer la palabra adelante presidente por favor me están escuchando agradezco mucho es el A quisiera decir que en el contexto de los problemas a nivel nacional como a nivel del país comunal hemos juntado estos problemas con muchas deudas a nivel estatal y esto en Berlín ahora estamos más o menos bien porque tenemos hemos por muy largo muy largo tiempo tuvimos intereses históricamente muy bajos si esto se va a mantener eso no lo sabemos pero un incremento de los intereses de 1 o 2% nos haría grandes problemas en nuestra economía estatal y la de hacer investiciones en la educación sería muy reducida de esta manera les agradezco les agradezco que el tema más importante se han referido a él lo que nos junta el tema del cambio del clima sabemos mientras todos que los problemas no los podemos solucionar a nivel nacional y las repercusiones en los Estados Unidos se se refieren también a México y a Canadá naturalmente porque estos son asuntos globales del mundo la el desarrollo positivo de China tiene repercusiones en todos nosotros en a nivel del clima y por lo tanto es muy importante que tengamos estas conexiones internacionales que hagamos acuerdos en conjunto mucho más fuerte que lo hemos hecho en el pasado en un punto ustedes hablaron en la importancia del turismo para la economía mexicana también más alemanes vienen quisiera darles un gran reconocimiento tuvimos la feria turística de turismo en Berlín la más grande del mundo y hace dos años el tema fue México y tengo que decir que ustedes se han presentado en una manera magnífica yo estuve en la inauguración fue realmente un un México muy moderno que se se presentó pero con sus tradiciones con su riqueza cultural y creo que esto ha tenido repercusiones importantes para que las personas que quieren no solamente en Berlín y en Alemania sino también en todas partes y esto lo hicieron de una manera excelente también al senador Jorge Arechi Ávila que se incorpora también a esta reunión bienvenido senador y vamos ahora a darle uso de la palabra al senador César Octavio Pedroza Gaitán quien es secretario de la Comisión de Relaciones Tribuarias con Europa adelante senador muchas gracias presidente bienvenidos es un honor para el senado de la república tener la oportunidad de intercambiar con ustedes algunas cuantas reflexiones bienvenidos sin soslayar sin dejar de lado la asimetría existente entre su país y el nuestro en términos de economía y de desarrollo encuentro grandes paralelismos y grandes puntos de coincidencia en su historia en su pasado pero también en el presente y la expectativa es que cada día sean más en el futuro la reflexión que yo hoy quisiera compartir con ustedes es que para los mexicanos alemania es el mayor modelo el mejor ejemplo que puede existir de como una nación en circunstancias complejas de crisis de enormes conflictos son capaces a base de su tesón de su voluntad pero específicamente de su sentido de nación lograr reconstituirse y ser un modelo y un ejemplo para todo el mundo hoy es importante también que ustedes sepan en voz de los senadores mexicanos que México es más grande que sus problemas que si bien nuestro país vive circunstancias muy complejas de crisis estructural en materia de entendernos a nosotros mismos los mexicanos como una nación como un todo aunque pareciera que de pronto lo negativo y las fuerzas que nos oprimen y hacen complejo el desarrollo de nuestra nación los mexicanos tenemos una voluntad como la de los alemanes para salir adelante pese a los escenarios adversos nuestro país sin lugar a dudas y no les estamos pidiendo permiso a los alemanes queremos aprender de su ejemplo sin que ustedes se den cuenta siempre serán un referente para nosotros así como Alemania es líder sin lugar a dudas de Europa México lucha por recuperar su liderazgo en América Latina y estamos absolutamente decididos a recuperar esa posición para nosotros para los mexicanos la República Federal Alemana también es un ejemplo de cómo han sabido interrelacionar sus órdenes de gobierno para llevar desarrollo hasta la más remota y más pequeña de sus centros urbanos de sus aldeas he tenido la oportunidad de conocer diversas regiones de Alemania y es de llamar la atención como aunque sean pequeños poblados pequeñas aldeas tienen niveles de calidad de vida dignas de admiración y termino haciendo un agradecimiento a Alemania yo provengo de un estado de una entidad federativa San Luis Potosí que hace sólo tres meses acaba de recibir la buena noticia de que BMW instala su planta en México en nuestro estado y para nosotros esto es motivo de gran aliento y de agradecimiento porque ven en nuestra entidad federativa pero en el país en lo general un país receptor de la inversión pero particularmente de su confianza nuevamente bienvenidos y muchas gracias muchísimas gracias senador por sus palabras si alguien más quiere hacer uso de la palabra por parte de los diputados adelante presidente en relación al último punto que usted expresó de la inversión de BMW esto es algo en Alemania no nos damos tanto cuenta de eso cuál es el potencial económico se ha generado aquí en México es cierto que mucha gente en Alemania lo ven más bien a nivel turístico con con esta enorme historia cultural que tienen pero México también es un jugador fuerte en la industria en la parte industrial en Latinoamérica esto es algo que la gente no nota tanto en la región pública federal de Alemania tenemos que fijarnos más en esto porque esto esto es una base con mucho futuro para cooperaciones futuras quería primero agradecer por la extraordinaria apreciación que usted da a nuestro país me alegra el corazón quiero decir solamente que esto sería imposible sin las gentes de Alemania que por un lado vienen del este y han trabajado que el muro se haya quitado y en aquel tiempo Alemania por muchas coincidencias muchas situaciones era el enfermo de Europa no hay que no hay que olvidar esto entonces Alemania estaba en último lugar del desarrollo económico y las grandes fuerzas políticas usted habló de la unidad de la izquierda a la derecha para enfrentar las cosas así fue parecido también en Alemania que reconocieron que tenemos que hacer reformas fundamentales el sistema de impuestos y todo esto duró 10 años así que fue un 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 trabajo político muy fuerte que fue que fueron los seres humanos y fueron las grandes fuerzas y fueron las fuerzas de la oposición que en ciertas cuestiones han dado su aprobación todo eso fue una declaración que fue muy positiva más allá de cualquier asunto del día que en cuestiones fundamentales se han encontrado las oposiciones y esto esto ocurrió en Alemania pero también sabemos que esto tiene que reconquistarse cada día porque también dentro de la comunidad europea no podemos ser una nación que está adelantándose a todos sino que también tenemos que recibir ayuda con los demás porque solamente así puede crecer Europa y lo junto con la gran amistad y apreciación que usted le da a Alemania al igual que el senador Sánchez Octavio sin duda que para nosotros es un ejemplo a seguir el pueblo alemán la manera en como se han reunificado en la manera en como se han integrado a partir de 1990 con la caída del muro la reunificación de las Alemanias el ejemplo de venir de dos guerras mundiales reinventarse rehacerse el ejemplo también de liderazgo que cubren ustedes que tienen ustedes en el tema de la integración de la Unión Europea un ejemplo de integración a nivel mundial con diferentes lenguas diferentes culturas pero que han logrado el unificarse de tal forma de que hay un libre tránsito de mercancías libre tránsito de personas y han logrado esa mezcla multicultural que haga que este bloque cada día sea más fuerte yo quiero felicitarles también por todos estos ejemplos y hay una gran influencia de personas alemanas en nuestro país en el ámbito ya lo decíamos cultural en el norte del país incluso en la música el tema de las polcas en el ámbito gastronómico con los menonitas en el tema tecnológico no se diga la mayor cantidad de tecnología sobre todo en el ámbito automotriz por supuesto que es alemana prácticamente más del 90% de las importaciones de México con Alemania tiene que ver con manufacturas y viceversa también en fin hay mucho todavía que podemos aprender mutuamente también hace un momento lo mencionaba muy atinadamente el diputado Ralph los problemas son globales el tema del cambio climático el tema del terrorismo el tema de los derechos humanos los temas de migración son temas que nos tienen que involucrar a todos en las distintas regiones del mundo y cada uno aportarnos experiencia nuestro granito de arena para poder irle encontrando solución a toda esta problemática en este mundo que vivimos en esta aldea global vamos a pedirle a la senadora Gabriela Cuevas Barrón quien es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores que dé un mensaje final así como también un obsequio a nombre de la Cámara de Senadores y de quienes integran estas comisiones para el presidente de la Cámara de Diputados de Berlín el diputado Ralph Villan y toda su comitiva nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros y le damos el uso de la palabra a la senadora Gabriela adelante muchas gracias senador pues como lo decíamos hace unos minutos México es su casa un paso fuerte sólido y correcto en un acercamiento entre México y Berlín hemos hablado mucho de lo cerca que estamos para México algunas marcas alemanas nos parece ya como darlo por sentido hablar de Volkswagen pues ha sido toda una tradición en nuestro país el primer coche los taxis ha sido una insignia que a veces la sentimos tan mexicana como sabemos que es alemana y que decir también del potencial de desarrollo alemán en el bajío de nuestro país y la forma en la que ha influido en generaciones a través de sus productos a través del aprendizaje tecnológico y que decir también del futuro que nos espera y que está más adelante sabemos que podemos tener mayores intercambios queremos queremos lograr que los productos mexicanos estén también en los anaqueles berlineses queremos ofrecer los grandes productos que existen en nuestro país para que estén más cerca del mercado europeo ahí tenemos una balanza comercial que no es precisamente favorable para México y donde lo que nos falta es entender más al mercado europeo sabemos que en Europa se juega con las reglas correctas sabemos que lo que se busca son productos de calidad como los que tenemos acá un ejemplo muy claro por ejemplo es nuestra miel que se produce en la península de Yucatán pero que es vendida en los anaqueles europeos bajo marcas alemanas porque nos la compran a granel entonces dice que se echa en Alemania cuando fue echa en Yucatán así que hay muchos productos que ya van encadenados unos a otros y que claramente hacen que la distancia geográfica que aparentemente tenemos en la realidad prácticamente no exista queremos sin duda también desde este Senado de la República pues también unirnos a nuestras condolencias por la pérdida del premio Nobel del señor Gras que sin duda fue un exponente muy importante de Alemania una voz que nos dejó a todo el mundo pues con un sello y que sabemos que si bien falleció el día de ayer pues expresamos también nuestras condolencias al pueblo alemán por esta pérdida sabemos lo importante es que son las artes aquí en México las valoramos mucho le damos mucho apoyo a las artes sin duda nos gustaría darle mucho más pero es algo que habla mucho del alma de los pueblos y por eso es precisamente para nosotros pues importante hacer esta mención antes de concluir quisiera hacerles entrega a nombre del señor de la república de este pequeño regalo como decía anteriormente esperando que sea el primer intercambio de muchos yo también agradezco con un pequeño regalo en Berlín tenemos tenemos una larga tradición de la producción de porcelanas y en este caso copiaron algo de los chinos para variar la manufactura de Rusia que es muy antigua ahora está privatizado es de 100 manos privadas y esto es un recuerdo de la ciudad de Berlín bueno pues de esta manera se llevó a cabo esta reunión de trabajo y esto es un recuerdo y esto es un recuerdo y esto es un recuerdo la tender Scripture